Te quiero cerca, contigo quiero estar Tú me interesas, me gusta como me besas Los días pasan, me gustas cada vez más Siento que eres una necesidad Para mí, tú eres especial, me seduces cada vez más Contigo me quiero quedar Cuando contigo estoy, me siento fuerte y pierdo La educación es lo que más me gusta de nosotros dos Quiero quedarme en ese estado Tu cuerpo es todo lo que pido yo No me importa a nadie cuando estamos solos No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo Tus ojos no se apartaban, no quería irme de ese lugar, tenía miedo de no verte más. No sabía dónde te podría buscar, pero un día te pude encontrar. Cuando contigo estoy, me siento fuerte y pierdo la educación. Es lo que más me gusta de vosotros dos, quiero quedarme en ese estado. Tu cuerpo es todo lo que pido yo, no me importa a nadie cuando estamos solos. Nadie, solo tú y yo. Nadie, solo tú y yo.